TENEMOS UN NUEVO CAPÍTULO DEL SHOW DE CUPHEAD Bueno, presten mucha atención ya que esto puede estar bastante interesante. Hoy se ha estado hablando de un supuesto episodio perdido de la serie de Cuphead, el cual al parecer está esperando a ser renovado, por lo que probablemente no lo veamos hasta en otra próxima temporada. Este comienza de esta manera. Hartos de las tareas del hogar, Cuphead y Mockman se disponen a vivir como vagabundos, hasta que se subieron al tren equivocado, por lo que deberán escapar antes de la medianoche o quedarán a bordo para siempre. ¡Qué miedo! Sí, es así como sería llamado este capítulo, todos a bordo, y el tren fantasma sería el protagonista principal de este. ¿Por qué no fue publicado? Bueno, la realidad es que esto no se sabe, pero yo pienso que han retrasado este capítulo con la idea de cambiar un poco la historia, ya que lo de la medianoche coincide bastante con otro capítulo de la mansión embrujada, aunque como digo, es solo una opinión personal. Pero bueno, sigan mirando que aún hay más. Lo que parecía un vagón común y corriente, se terminó convirtiendo en algo más siniestro, contado por un vagabundo. Cada vagón tiene uno. Seguramente estos vagabundos sean las criaturas que aparecen en la batalla del juego. ¿Y vos? ¿Qué opinás de este? ¿Te gustaría ver un capítulo con esta gran historia? Los estaré leyendo como siempre. Mientras tanto, por acá te dejo otro video de Cuphead que no te podés perder. ¡Chau chau! ¡Chau!